Bien, cambiamos de tema y hablamos ahora de la seguridad en los hospitales. Continúa el sindicato de médicos teniendo reuniones con funcionarios de la provincia y también judiciales. Básicamente lo que quieren es que se termine con la violencia que han sufrido en los últimos tiempos tanto enfermeros como médicos. Tras la demanda judicial que hizo AMRA contra la municipalidad de Rosario para que se tomen de forma urgente medidas de seguridad de los hospitales Roque, Sáenz Peña y de emergencia. Clemente Álvarez, este jueves se van a reunir e intentarán acordar los pasos a seguir. Nosotros mañana estamos citados por la jueza, ya es la segunda reunión que llevamos a cabo con el juzgado de la doctora Perkins. Bueno, que ella en cierto modo nos motivó para que hiciéramos un acuerdo previo, que nos pongamos de acuerdo. Por supuesto que lo firme la intendenta, no el secretario sino la intendenta que es la responsable legal. O si no que se haga presente que sería lo ideal para eso lo que pidió la jueza. Bueno, de cualquier manera nosotros lo que pretendemos es que se cumplan las cosas, fundamentalmente el amparo. El amparo es para obligar a la municipalidad a cumplir con las pautas de seguridad. Por supuesto, si lo acuerdan antes, como dijo la jueza, intenta un poco hacer una mediación previa. Es decir, lograr un acuerdo entre ambas partes y que se comprometan a cumplir. Bueno, el otro día hicieron una presentación en la que evidentemente no... Es decir, las cosas que hicieron solamente pusieron el fenólico dividiendo el estacionamiento de ingresos porque hay Tupungato, ahora Regimiento 11. Y nada más, es decir, todas las demás cosas están todos por tono igual y ya pasaron 15, 20 días. Bueno, no sé, es decir, la jueza dijo en un momento determinado, si no se cumple qué, qué sanción puede haber, no puede haber, qué se puede pasar, qué va a pasar. Y digamos, sanciones y demás. Y bueno, las sanciones no sé, ilegales o no, lo que puede hacer la jueza va a obligar, de cierto modo, imponerle a la municipalidad que cumpla. Pero nosotros no creemos, nosotros no estamos pidiendo con la municipalidad, nosotros lo que queremos es que se concreste la medida de seguridad.